El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Vamos a partir hablando del Jailbreak, el imparcheable y el de por vida de CheckRain Sabemos que este equipo de iRemover Pro estuvo creando una versión no oficial para estarla ocupando en el sistema operativo de Windows y ya han lanzado varias actualizaciones, se estaban esperando algunas correcciones de errores y ellos estuvieron compartiendo allí en su grupo de Telegram que ahora todos los dispositivos que tienen un procesador a 8, a 9, a 10, a 11 están funcionando sin ningún problema con esta herramienta y que finalmente llegó el soporte tanto para Windows 7 como también para Windows 11 además de estar corrigiendo varios errores al momento de estar realizando allí el Jailbreak así que si quieres ver cómo estarlo consiguiendo te voy a estar dejando este tutorial allí en la descripción Recuerda que también existen otras alternativas para estar ocupando quizás no esta herramienta oficial pero la oficial, la de CheckRain a través de un pendrive como por ejemplo con CheckNix aunque también puedes ocupar la versión oficial en un computador con Windows sin la necesidad de un USB como te lo muestro en este video y si también CheckRain también está funcionando en macOS, en Linux todos estos tutoriales obviamente van a estar acá abajo en la descripción de este video hay que recordar que este Jailbreak de CheckRain es compatible con todos los dispositivos que sean inferiores desde el iPhone X, desde el iPhone X, desde el 8 hacia abajo y que por ahora solamente está funcionando en todas las versiones de iOS 12, 13 y 14 entonces la pregunta viene a ser ¿hay novedades para iOS 15? no solamente para estos dispositivos que vimos recién sino que también para los que tienen un procesador a 12, a 13, a 14 y a 15 la respuesta es sí, vamos a estar hablando ahora del Jailbreak de Taurin porque sabemos que ellos simplemente se encuentran a un paso para estar consiguiendo la liberación de esta herramienta y tenemos una novedad respecto a este equipo porque tenemos a esta cuesta en Twitter que es el TyphoonCon que viene a ser una conferencia de seguridad informática que van a tener unos invitados muy especiales en su próximo evento anuncian que se viene toda la sección del Jailbreak en iOS en la era post-apocalíptica que las personas que van a estar presentando todo esto no es nada más y nada menos que es Coolstar junto con Teamstar y si es que ingresamos a este enlace vamos a poder estar viendo de qué se va a tratar toda esta conferencia dando un detalle, un resumen, quiénes van a ser los que van a estar allí hablando pero acá están los principales tópicos que van a ser abordados durante toda esta sesión se va a estar hablando ahí de la explotación en el kernel los bypasses que se han realizado para estar consiguiendo el Jailbreak es famoso el KTRR, el Core Trust, el Pack, el PPL y obviamente todo lo que es la ingeniería inversa para estar realizando procesos importantes para estar consiguiendo allí el Jailbreak y si bien acá no aparece especificado nada sobre iOS 15 se vienen luces obviamente respecto, ya lo vas a ver bueno, continuemos, esta conferencia va a ser de carácter privado porque nos están cobrando allí una entrada tú puedes estar viendo allí los valores así que dudo que vaya a ser un streaming el que se esté compartiendo a lo mejor si lo van a hacer pero igual las novedades van a estar volando allí cuando termine este evento ahora, lo que a mí me llama la atención ya, Coolstar va a estar hablando, cierto también va a estar ahí un integrante importante que es Teamstar y bueno, podrían haber invitado a cualquier otra persona que supiese de seguridad informática pero por algo los están invitando a ellos no invitaron a Pound2Own, el líder de Uncover bueno, también puede ser porque a lo mejor es casi imposible tener que estarle contactando además que vemos en su cuenta de Twitter que la última vez que tuvo actividad fue en diciembre del año pasado y bueno, y si conocemos a Coolstar sabemos que él no se va a estar aguantando ahí teniendo la oportunidad de estar exponiendo y estar mostrando el trabajo que él ha conseguido allí en iOS 15 y la persona que le va a estar acompañando durante todo este evento Teamstar también estuvo citando ese tweet diciendo que esto se viene realmente bueno que no se lo vayan a perder y bueno, si es que nos fijamos ahí un poco en el título haciendo el jailbreak en iOS en la era post-apocalíptica así que pensamos allí en el apocalipsis hace referencia al final de los tiempos cuando ya todo acabe cuando ya todo termine algunos piensan que en iOS 15 ya todo el jailbreak terminó pero eso muestra acá de cómo va a ser el jailbreak después de que todo ya haya terminado después de todos los bloqueos las mitigaciones el esfuerzo que hizo Apple para no tener que estarlo teniendo allí hecho en iOS 15 así que eso es lo que a mí al menos me hace pensar la posibilidad de que podría estar mostrando el trabajo y todos los logros que él ha conseguido durante este tiempo en iOS 15 y de hecho esta imagen promocional también muestra que va a ser en Corea del Sur allí en Seúl y que se estaría realizando en la semana del 20 hasta el 24 de junio es decir acá la cuarta semana de junio es una semana muy especial para mí el 22 ahí ya estoy de cumpleaños a lo mejor aparece algo justo en esa fecha y sí hay que ser conscientes que un par de semanas antes Apple va a estar mostrando ya la primera beta de iOS 16 va a haber mucha gente ya probándola y recién vamos a estar teniendo este evento de hecho fue lo que también estuvo opinando la mayoría de la gente en esta encuesta que estuve realizando acá en mi canal más del 60% piensa que el Jailbreak lo vamos a estar teniendo después del evento de desarrolladores de Apple ahora respecto al lanzamiento de la herramienta de Taurin para iOS 15 creo que hay tres posibilidades de cuando la podríamos estar teniendo antes del evento del Typhoon Con después del evento del Typhoon Con o en el mismo evento cuando Coolstar esté presentando allí junto con Teamstar no es algo extraño en el pasado ya ha sucedido acá podemos ver el Power of Community este evento que se estuvo realizando allí en el 2019 donde se estuvo mostrando todo lo que fue la presentación de Luca Todesco que es el líder del equipo de Check Rain y en ese mismo evento estuvo allí dando el pista luces de que iba a ser la liberación andaban bromeando allí en las redes sociales de que ya se estaba acercando la lluvia que estaba justamente en esa fecha lloviendo allí en Seúl también en Corea del Sur coincide ahí el lugar donde se realizó también esta conferencia y bueno finalmente Luca Todesco estuvo realizando su exposición y durante esa misma conferencia él estuvo liberando el jailbreak de Check Rain para todo el público así que no se puede descartar al 100% de que a lo mejor podríamos estar teniendo la herramienta de Taurin durante el mismo evento o antes o después de él y los beneficiados obviamente serían todos los pacientes que están aguardando aquí en la mayoría sobre este 30% desde iOS 15.0 subiendo todas las versiones hasta llegar a 15.1.1 en cualquier iPhone cualquier iPad y en cualquier iPod y si te preguntas qué está pasando entonces con el jailbreak de Uncover bueno fue parte de la conversación que tuvimos junto con Jeff Moon así que no te lo vayas a perder esta fue la conversación el podcast que se liberó el fin de semana pasado y cuando ya aparezca la herramienta del jailbreak o cualquier otra noticia tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!